¿Qué es el cóctel catódico de verano? Cóctel catódico de verano. Llega agosto y los madrileños es una cosa que tenemos. Corremos como dementes a la playa, pero nos podemos llevar unas buenas series, aunque también algunas malas, que os voy a decir a continuación. Se trata de mi recopilación personal, con la cual no tenéis por qué coincidir, pero yo de todas formas la digo. Me han encantado las dos series de Netflix basadas en superhéroes Marvel. Los que me conocéis ya lo sabéis. Daredevil y Jessica Jones son ideales para quienes quieran su reacción de acción, nunca mejor dicho, pero con un toque adulto y oscuro que quizá no tienen muchas de las películas de superhéroes que se estrenan en los cines. Better Call Saul, temporada 2. Me parece incluso mejor que la primera. Yo creo que dentro de unos años, esta es mi tesis, hablaremos mucho más de Saul que de Breaking Bad, que fue todo un fenómeno, pero la lenta construcción de guión, de personaje, ese humor negro que tiene toda la serie, me parece que es incluso superior a los peores momentos de Breaking Bad, al menos. Se trata de un spin-off que reivindica los spin-offs como series de bandera. Marsella, otra serie de Netflix que es lo que Scandal de Shonda Rhimes a el ala oeste de la Casa Blanca, pues esta lo podría ser también. Me parece que no es esa serie política que muchos esperaban, pero es una serie entretenida, divertida, inverosímil y que de alguna manera mantiene el suspense durante sus ocho o nueve capítulos, que es lo que se le debe de pedir a una serie de verano. Juego de Tronos, pese a todo, la sexta temporada un poquito irregular, empezó floja, fue cogiendo fuerza, todos lo esperábamos y al final nos entregó tres capítulos realmente espléndidos, repletos de tensión, sangre, vísceras, sorpresas y que nos dejan expectantes para ver el último acto de esta gran ficción de HBO. Sherlock, La novia abominable, se emitió el pasado diciembre, tiene ya un poquito de tiempo, pero yo creo que sigue siendo realmente buena. Demostró cómo saber convertir un experimento retro en una especie de relato fantástico, pero a la vez plenamente vigente en su vertiente social. Suena muy difícil, el gran mérito de Stephen Moffat y Cumberbatch, su protagonista, es hacerlo fácil en un largometraje de hora y media para televisión que es mucho mejor que cualquier otra serie que os podáis echar a la cara. Preacher, predicador, la recomiendo porque me gusta mucho el cómic y aunque la serie no es tan buena como el cómic, sí que hace algo que en realidad me gusta mucho, que es cambiarlo. ¿Por qué ver otra vez lo mismo si puedes rehacerlo y sorprender al público? Bueno, pues esta revisitación del universo de Garcenis me parece que merece bastante la pena cuando llegue a España. Cuidado. El infiltrado, si buscáis una miniserie que no se alargue demasiado en el tiempo y que se concentre en reproducir los problemas de una época pero bien metidito en las coordenadas que te marca un género que es el espionaje clásico, yo creo que cumple sobradamente. Tom Hiddleston que ahora está muy de moda y díganselo a Taylor Swift, es el protagonista y la verdad es que cumple sobradamente. Me queda mi serie favorita The Leftovers y aquí es donde seguramente muchos le den al stop para siempre y me abandonen el videoblog. Me parece que la segunda temporada es incluso mejor que la primera y esa especie de poesía, de metáforas inexplicables que componen su argumento realmente retratan el ánimo colectivo de esta época por no mencionar que la música, las interpretaciones, la factura visual es la que esperamos de una serie americana. Vamos a cambiar de tercio y decir las que de ninguna manera bajo mi punto de vista debéis ver. Aquí corro a mencionar La Embajada, una serie política que va de política y no es nada de nada. El hombre de tu vida de José Mota, una comedia que no hace reír y que es puro bland y blue. Un puñado de remakes inútiles. Damien, el remake o reinterpretación de La Profecía, uno de los clásicos de terror de los 70. Por favor, seguid viendo la película de Richard Donner y abandonad esto. Madres forzosas o por qué no hacer una sitcom de los 80 y 90 ahora tal y como se hacían en los 80 y 90. No tiene ningún sentido, no se puede hacer. Tigre y dragón, una secuela innecesaria de un largometraje épico y que es una obra maestra y que aquí queda pues diluido totalmente en un entretenimiento que no pasa correcto pero que en cuanto lo comparas pues se te cae el alma al suelo. Outcast y The Walking Dead. ¿Por qué? Porque estoy harto de Robert Kirkman, echo de menos a John Carpenter, quiero que vuelva a dirigir y mejoró bastante que los monstruos los maneje ahora este señor. Queda pendiente y esa no os la puedo recomendar porque aún no la he visto, lo último de The Americans pero la cito porque me parece una de las mejores series de espionaje y de acción y de drama que se hacen en la actualidad. Todavía infravalorada, la echaremos de menos cuando no esté. Esas son mis recomendaciones de este verano.